Música ¿Pan? ¡Pan! ¡Ah! ¡Pan con rinco! ¡Pan! ¡Ay, mira que pan! Y ya estamos esperando aquí a que el dragón eche un poco de fuego. A mí sí ya me recuerdo en Gisari. Ya está ahí. Ya está un turista. ¡Pégalo! Estoy probando todo el edificio. Este es el barco. ¡Oh! ¡Oh! No puedo entrar en el chimbayas. No puedo entrar en el chimbayas. No puedo entrar en el chimbayas. No puedo entrar en el barco. No puedo entrar en el barco. No puedo entrar en la cámara. No puedo entrar en el barco. No puedo entrar en el barco. Creo que el dragón está preparado para lanzar el fuego. ¿Dónde bajar? Me piso todo lleno. ¿Ale? ¿No hay nada por qué? ¿Ale? ¿No le importa en Ale? ¿Ale? 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 en el barrio 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 ¿crees que no hay nadie? no no hay nadie ya no hay nadie ¿no? ¿me acuerdo? no hay nadie no hay nadie no hay nadie ¡el blanco ojo!